qué tal niños y niñas hoy les traigo un vídeo de una mamacita de una de las motos más hermosas que ha salido en el 2024 en un motor 250 centímetros cúbicos así que con ustedes les presento la ktm duke 250 año 2024 por mi día cuando vayas soledad shows ver a thousand faces y me da cracka en mi way in to be put down in your place all this my sad if i want that shit they'll get it right now i'm losing it the news if it's the musy share the stupid myth you choose to live out choose the deep you choose to fight or lose your grip and lose the gift i feel like i'm losing my mind A simplemente se parece una moto de alto cilindaje Se asemeja a la Super Duke 290 Amigos Totalmente renovada esta motocicleta Vamos a hablar detenidamente de la motocicleta Estaré dejando más información en la pantalla amigos Así que no se pierdan este video completo Voy a dejar con todos los detalles Lamentablemente esta moto acaba de llegar recién Aún no está instalada la batería Así que no podemos ver el tablero Pero en una próxima ocasión ya hacer la prueba de manejo Y también ver toda su funcionalidad del tablero Así que hoy vamos a detallar poco a poco Vamos a empezar lo que sería con lo estético De la motocicleta A ver en el color Para mi agrado se veía un color negro No sé si ustedes déjenme en los comentarios ¿Qué color prefieren? ¿Si el color tomate o en color negro? A ver vamos a ver lo que es en cuestión de plásticos Plástico largo Todo dedicado a la aerodinámica amigos En los dos lados Puertor de los tanques Aquí está diseñado para la pierna Ya que esta trae a una condición más agresiva Aquí tenemos unos aleroncitos Un poco completamente LED amigos Los direccionales completamente LED Guardafango grande Tenemos cambios Super cambios Dos tipos de materiales en el asiento El asiento es más suave de la Lo que 250 anterior Del modelo anterior De la versión anterior En este caso A igual manera el del copiloto Es más suave Es más ancho incluso Para que se haga el copiloto Portaplacas Cuestión de alerones En forma de alerones Los tenemos Super rígido En esas Maragas Tenía que ser Uno de los señores buceros A ver Vamos con los pozos Aquí Esto es cuestión de aluminio Son de aluminio Todo esto es aluminio Como un caucho En cuestión de estético Detector del tubo de escape No hay mucho estético Porque ya es A su elección amigos Ya depende de ustedes Si les gusta o no El modelo Que les agrada O que le hubiera Cambiaría a la motocicleta A ver Esta motocicleta Cuenta con espejos Ya Modelo diferente Podemos regularlo En esta parte No solo en la parte De acá abajo Sino también En la parte superior De espejo Son espejos Grandes No son los modelos De las anteriores Que venían Que son las piñas Como vemos Arriba para abajo Para proceder Para ingresar al menú Esta cuenta Con luz de parqueo Incorporadas Luz Ojitos Altas Altas y bajas Direccionales Direccionales Y el claxon amigos En la parte posterior Vamos Vamos a agotar Cilindraje Y el arranque A ver Lo que es en cuestión De suspensión delantera Esta no es regulable Es de la marca Es de la marca Apex De 147 milímetros De recorrido Amigos En la parte posterior Encontramos Una suspensión Invertida Al estilo Italiano Amigos Este tiene un recorrido De 150 centímetros Cúbicos De igual manera Es regulable Esta suspensión Más datos técnicos De estos Lo voy a estar dejando En la pantalla Amigos Así que pueden Pausar el video Y observar A detalle A ver Que es en cuestión De frenos Contamos con Un disco flotante De 300 milímetros Mordido por Una pinza De 4 pistones Amigos Este es de la marca Vibe Cuenta con Doble ABS Doble canal Líneas blindadas En la parte posterior Contamos con Un disco De 230 milímetros De igual manera Cuenta con ABS Pinza de un solo Pistón De la marca Vibe Igual Líneas blindadas Amigos En cuestión De frenos En la llanta Posterior Contamos con Una llanta De 150 60 Rim 17 De la marca MRF O como le conocen En otros lados Como la Merced Valofácil Y en la parte Delantera Contamos con Una llanta De 110 1070 Rim 17 Amigos Esta motocicleta es Monocilíndrica De 4 válvulas Un solo Pistón Es de 249 Centímetros Cúbicos Este nos está Generando 30 caballos De fuerza Amigos Este es un motor Completamente Renovado De fuera de versión Igual el detalle Lo que traje En la pantalla A simple vista Podemos Ver Filtro Y aceite Esta es La firma Mediante líquido Con un radiador Grande Su radiador Grandí Tiene ya Con su protector Radiador Relación de comprensión Es de 12 5.1 ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que utilizar Solo gasolina Super En caso de ser Ecuador Amigos Más de 95 Octanos Alimentada Por sistema De inyección De la marca Bosch Torque máximo 24 Newton Metro A las 7000 Revoluciones 30 caballos De fuerza A las 9000 Revoluciones Por minuto Amigos El motor secreto Cuenta Con una caja De 6 marchas La primera Para abajo Y las 5 Restantes Para arriba Amigos Este carter Húmedo Cuenta con Un chasis Tubular Como lo pueden apreciar Y también Un subchasis De igual manera Tubular Amigos La altura Del sillín Es de 830 Milímetros De altura Del piso Al sillín La verdad Yo mido 1.65 En la subida La motocicleta Y tranquilamente Alcanzo Con los dos Pierda Amigos El peso Es de 137 Peso Neto De la motocicleta Super Livianita Super Livianita La motocicleta Y bueno amigos Es todo Por este Video De hoy Así que Saben que Esta La pueden Encontrar En Alemotos Amigos Ubicados En la ciudad De Ambato La Tacunga Quito Y el Puyo Amigos Eso es todo Amigos Así que Denle like Comenten Síganme en todas Mis redes sociales Y hasta la próxima Buenas rutas Gracias por ver el video Gracias por ver el video